Bueno, y sigue el camino exitoso de la América de Cali femenino, en cabeza de Marcela Gómez y de Andrés Usme y de aquellas personas que apoyan el deporte femenino. Hay una red social de Diablas Rojas que apoyan permanentemente y imaginamos que están muy contentas hoy y muy contentas por el resultado del equipo americano. Ya está instalado en la semifinal de la Copa Libertadores. La división pasada fue en tercer lugar y esta ya lo instaló en la semifinal. Ah, y se va a encontrar el encopetado Corinthians, el favorito si lo quieren llamar, el plus ultra, pero ante estas chicas yo no doy nada por partido. Por más favoritismo que tengan las brasileras que son archi-recontrafavoritas, estas chicas humildes, con ganas, con deseos de victoria, podrían hacer un buen papel en el juego de semifinal el día miércoles. Hablemos del partido hoy. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Me recuerda las películas y las peleas de box en cuadriláteros. Cuando uno de los rivales estudia al otro. Y no sale y entrega todo, ¿no? Espera a ver qué propone el jack, el knockout, el golpe, la percúe y todo lo pertinente. Hasta que dice, bueno, ya lo conocimos. Ahora sí, saquémoslo y vamos, progresemos. Eso hizo la América frente a boca de un trabajo de Carolina Pinene en mitad de cancha espectacular. Catalina en su dimensión, aguantando y cuando es necesario pase a espalda. La Robledo ya es un corre caminos. Así le puse, corre caminos. Qué velocidad, por Dios, qué manera de romper defensas y acabar con cualquier esquema. El primer tiempo se va realmente en eso, en estudio. América de a poco fue madurando y terminó mejor los primeros 45 minutos. Los también terminaron jugando mejor. Con algunas opciones de gol, algunas de González, otra oportunidad de Robledo y una más en un cabezazo de Castañeda. Cristina tuvo mejor partido América de Cali. El partido se va empatado. En la segunda parte, ya creo que América toma la determinación. Va, se para en zona mitad de campo, zona 2, juega con volantes externos. El carril se nota mucho más y empieza la veloz carrera del corre caminos de América de Cali, de Gisela Robledo. Con su velocidad, destrozando por completo la defensa de América de Cali. Estamos hablando de OneFootball, la aplicación para futboleros en todo el mundo, para que usted se empape. Si no vio el partido, el minuto a minuto lo vive OneFootball. Además, a usted que está inscrito en OneFootball, que descargó la aplicación con el diseño más espectacular, le tienen gratis completamente el fútbol alemán. Completamente gratis, no te cobran un solo peso. Descarga ya OneFootball y a nombre de Cemento San Marcos. La segunda parte reinicia con América, ya montado en el partido. Montado, manejando, controlando, metiendo a la ciudad por izquierda. Gisela, como decía, destrozando a sus defensas de Boca Junior. Y la balanza se inclina. América humando a San Antonio en Cali y Boca en la calle Quinta. La pelota venía, venía, venía. Y le costaba mucho a Boca progresar. Y el partido era para América. Aparece una pelota en el palo. Un remate, Gisela, que saca la portero argentina, que fue figura de partido. Otro remate desviado. Creo que fueron cuatro opciones en 10-12 minutos. Las estoy mirando aquí en mi mano de Meco porque todo lo escribo. Las opciones de gol. Aquí están. Ingresaron. Después ingresó Wendy Bonilla. Ingresó Sara Martínez. La verdad que no estaba... Hoy no estuvo el profe, bueno, por expulsión. Pero estuvo bien asistido. Y el equipo fue fiel reflejo de lo que él ha trabajado en este proceso de América de Cali. El gol de América llega en una pelota parada. Es la más difícil. Rebote. Codo de Catalina. Rebote. Y Gisela Robledo de pierna derecha alcanza a rematar y el balón al fondo. Rompía la emoción. Rompía el frío del partido porque el partido, a pesar de que América merecía el gol, no llegaba. Y América fue ordenada atrás. Trabajo de Carolina Pineda, expugnable. En el fondo sí estaba cansadita, bastante fatigadita en el tema del partido. Estaba fatigadita Castañeda. Y le estaba costando. Y al final, por ahí metieron a los argentinos a la extremo de Rodríguez Zurda, que estaba causando bastante daño. Y lo logró. Porque empató una pelota en velocidad. Se va por izquierda. El centro hacia el área de América de Cali. Se equivoca nuestro golero Tapia. Rechaza Mantequilla. Y detrás viene la pelota para el gol. Para marcar el empate. Lo marca en esa oportunidad. Empata el partido Palomar. El partido 1-1. Y hacía pensar que América se desmoronaba. Pero no, todo lo contrario. Si yo fiel a su esquema, eso es de ponderar. Y de nuevo en otra pelota, quieta. Gisela, mismo punto, misma acción. Remate y sáquela. El corre caminos por partida doble. América ganó bien. Ordenado. Táctico. ¿Qué partido, señores, vimos allá en Argentina entre América y Boca? Me recordó aquella jornada de estadios llenos en el fútbol masculino entre América y Boca. ¿Qué partido? América-Boca. Se dieron todas en el campo. Las chicas de Boca y las chicas de América de Cali. Ahora viene Corinthians. Rival favorito. Marcó 27 goles. No recibió ninguno. Pero, amigos, estas chicas quieren historia. Quieren hacer historia. Y no hemos partido partido todavía. Un abrazo para todos. Felicitaciones para ustedes. América Femenino. Para Catalina Bulme. Para Andrés Ulme. Para Marcela Gómez. Y para las fieles seguidores que son la gente de Diabla Rojas. Saludos para todos.